Una conversación de poder con Rafael Guerrero y de paso aprovecho la oportunidad para entonces responder lo que tiene que ver con la quinta pata porque el tema de cambio de la quinta pata tuvo que ver precisamente con el tema Rafael Guerrero John Berry del cual Rafael no está al tanto y lo estoy poniendo al tanto ahora junto con la audiencia de Impolíticamente Correcto hace ya una semana y algo aquí estuvo un amigo de Mario Herrera John Berry que fue un asunto que se dio vía Mario y cuando tenía que ser Mario el gordito verdad si Mario Herrera tenía que ser que se parecen los dos bueno entonces yo saludo a John Berry no lo conozco cuando me entero como de la tesitura del tema me digo bueno aquí lo prudente es que venga entonces ahora Rafael Guerrero a dar su versión de los hechos la reacción de Mario Herrera entiendo yo que no fue la más apropiada y la impresión que me quedó es como que Mario quería que la impresión que la historia o relato que prevaleciera fuera el de John Berry casualmente Rafael Guerrero y yo estábamos en comunicación por otros temas y le dije mira a favor coordina con mi productora para que pase por aquí y caramba si estás de ánimo porque sé que tienes otros temas ahí también y así se dio entonces el punto es que yo dije no mira hasta que este tema no quede nivelado porque no vi como disposición de Mario y Mario lo que hizo fue que como él tiene como somos socios y él tiene también acceso al canal lo que hizo fue que yo diría que son sacó a Edwin Cruz y comenzaron a grabar Quinta Pata en su estudio yo diría que lo que lo prudente es que tanto Fernando González como José Maracayo te entrevisten esta semana en su versión de la Quinta Pata pero antes de entrar ahí Rafael el tema de la victoria quiero conocer tu impresión de ese tema y tengo que preguntarte si tú entiendes que realmente se trató de un tema para hacer saltar a la coronela que recientemente fue destituida Buenas tardes un saludo a todos los seguidores de Aneudi no sé por dónde tú vas a transmitir Impolíticamente correcto el canal principal hermano Impolíticamente correcto como estamos hablando de la Quinta Pata no sé por dónde Mira la Quinta Pata de tú hablas con Maracayo Fernando y aclara las cosas ¿Qué hay que aclarar? No sé pero háblame de la victoria y quiero conocer tu impresión de antemano Mira la victoria Vamos por punto Vamos a ver Jan Alain toca el tema de que por qué no se está usando la cárcel que ellos construyeron Una cárcel que debió tener 100 presos 100 presos de lo que la planificaron de lo que la estaban ejecutando y de todos los contratistas Ahí debió caer preso todo el que intervino En la construcción de la cárcel La Parra La nueva victoria debió estar preso ¿Por qué? Desde que ustedes ven dominicanos Que a los ingenieros A los contratistas A los empresarios Entre comillas dominicanos Se le ocurre construir En un fango En un pantano Son ladrones Porque lo que quieren es robar ¿Por qué? Porque el movimiento de tierra es lo más costoso en la construcción Y entonces Se pasan ahí dos años Removiendo lodo para después rellenar Y no han puesto un blón ni una varilla Tantos terrenos Que hay cerca Que hay mejor ubicado Así lejos de la ciudad como debe ser Pero mejor ubicado Que simplemente era Estudio de suelo Zapata Y arrancar la edificación No Vamos Como estábamos en un gobierno Que Era Dale para allá Comenzaron con esa cárcel Mil vicios Ahí todo el mundo Se está demostrando ahora en Medusa Ahí todo el mundo fue Y Se llevó un saco Y dejaron esa cárcel Las autoridades nuevas El PRM Luis Abinadel Miriam Jenny Cometieron Un segundo error En la En la cárcel Las Parras La victoria No aguanta No soporta La población Cancelaria que tiene Da esa cárcel Debieron ya Tenemos un problema aquí Si no es Que hay un estudio de suelo Que indique Que eso se puede demoronar Que se le puede caer arriba A los presos Tenían que Continuarla Ah que no se puede continuar Hagan un levantamiento Que vengan los peritos Y digan Que es lo que se ha hecho aquí Que hasta donde se llegó Que se gastó Y sigan de ahí Ustedes Porque Tampoco podemos Eh Tirar por la borda Mil y pico De millones de pesos Ahora Que yo creo Que pasó En la victoria En la victoria Eh Le voy a dar una primicia A los dominicanos La victoria Tiene tres turnos De dormida En la victoria Para que ustedes Entiendan La población Que tiene la cárcel La victoria En la victoria Hay un grupo Que duerme de noche Normal Que son los poderosos Los que tienen dinero Para pagar un rincón Los que son matatanes Que controlan Hay otro turno En la tarde Y hay otro turno En la mañana Por eso Ustedes se sorprenden Que hubo Tanto muerto Y dicen No que ellos Estaban durmiendo Lo agarró A esa tanda Lo agarró Durmiendo Encerrado Con un supuesto Cortocircuito Que es lo que se dice Con un supuesto Cortocircuito Que tenía Electrificado Todo lo que era Barrote Puertas Eh Por donde quiera Que había Un metal Eso estaba Electrificado Entonces Que se hace Cuando hay un problema En una cárcel Lo normal El protocolo Cerrar Porque si tú Te descuidas Con cien Miembros de seguridad Ahí Para controlar Miles de presos Y tú Abres una puerta Cuando viene A ver Nada más Quedan los policías Dentro de la cárcel Debe haber Un protocolo Para incendio Para contingencias Especiales Incendio Un huracán Eh Un terremoto Cosa que no está Previsto Normalmente Porque se dan Situaciones especiales Se te puede derrumbar Un pabellón Te puede caer Una pared Y tú tienes que saber En ese momento Qué haces Yo no creo Aunque había Un Un dimidirete Con la Coronel Que fue designada De la policía En la victoria Yo quiero que ustedes sepan Que uno de los puestos Más apetecibles Se llama Comandar la victoria Una millonada Una millonada Y te voy a dar Dos tips Para que lo manejes Cómo Hacen estos comandantes Dinero en la victoria Haciendo cumplir la ley Y haciéndose los locos Por ejemplo Tú llegas Y recoges Todo Celulares Televisores Lo que tienen Aire acondicionado Lo que tienen Internet Tú le quitas La nevera Tú le quitas Todo Y llegaste Y dejaste La cárcel Como una cárcel Y entonces Comienzan otra vez A través de oficiales Que tú tienes Para búsqueda Fulano quiere Entrar el televisor 50 mil Que quieren entrar A la nevera 25 mil Que el internet 100 mil Y cuando viene a ver Para un preso Tener equipada Su Dos metros Por dos metros Ahí hay 300 400 mil pesos Y hay miles De presos Porque no todos Tienen ese acceso Pero hay cientos Que tienen esas facilidades Y en la victoria Es La victoria Es Como si fuera La franja De gas Antes de Del problema De Israel Y Hamad Últimamente Eso era tierra De nadie Así se maneja Yo no creo Que ese problema Fuese para sacar La coronel Porque esa La victoria Te produce fácil 7 u 8 millones De pesos ¿Qué significa eso? Que para tú Quemar esa cárcel 200 300 presos Ahí están Enterrando los presos Con pala mecánica Haciendo hoyo Yo tengo video Que eso no tiene madre Ahí mismo En los patios La victoria Haciendo hoyo Fosa comuna Y enterrando cadáveres ¿Quién te puede creer A ti Que dice Que se muestra 13 gente 14 gente Cuando en un solo paneo De video Que le mandan a uno Tuve 20 cadáveres Calcinados Totalmente Derretidos En el piso Y es más fácil Si era para sacar A la coronel Ir a los medios Que ellos tienen De conseguir un puerto Y ofrecer O sea Ok 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 Tú estás descartando Categóricamente Que el móvil Sea económico No 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 El móvil No es económico Pues entonces Yo no sé Si tú llegaste a ver La hipótesis Que planteé En la que Vinculaba La figura De barbecue Con este tema No No lo vi No lo vi Mira Yo tengo la información De que En el incendio Como tal Había participación De manos Del vecino país O sea Gente que estaba ahí Dentro como recluso Pero que De nacionalidad Del vecino país Y luego me dije Bueno miren Hace dos semanas Más o menos Este señor Le prendió fuego A la prisión Más importante Del vecino país Eso En términos Icónicos Vendría representando Lo mismo En el caso De la victoria Que es la prisión Más icónica De república dominicana Y por ahí comencé A traer algunos cabos Y dije Miren Yo particularmente Me la voy a jugar Y ahí yo veo Una vinculación Directa Con este señor Y por ahí comencé Mira Las cárceles Tienen controles Hay una población Grande Guardando prisión En la victoria Pero ahora mismo Yo no creo Que ninguno De ellos Sean controles Pero nunca Es descabellado Porque Ese es El modo operando Exacto El fuego Destrúyelo Destruye Tú ves que ellos Detienen un autobús Y nada más tienen Como 15 en el país Quémalo Se meten en una oficina Quémala Es tierra arrasada Los ingenios Que dejaron los franceses Quémalo Eso es de ellos Pero quémalo O sea Yo voy mucho Perdón Que me salga Un poquito el tema Yo critico mucho Que los dominicanos Yo digo que tenemos Que concientizar A esas generaciones Por venir Porque Los dominicanos Tenemos A veces Ignorancia Y una cultura Que hemos creado Contra la naturaleza Primero antes Desde que yo era niño Era Oye Tú estás maltratando Mucho ese carro Tú crees que eso Es del Estado O sea Que te nace Que si es del Estado Tú lo puedes maltratar Porque el Estado Tiene mucho dinero Que te nace Que si es del Estado Lo puedes romper Y otra cosa Que Tú ves un animalito Y es un animalito raro Y lo primero que grita Alguien es Mátalo Huye Mátalo Caramba Pero Quizá una especie Que se va a descubrir Un animalito Que está inofensivo Que no está haciendo nada Que lo que salió corriendo Porque tú invadiste Su territorio Y esa es la palabra Que le sale al dominicano Mátalo Y entonces Los haitianos Es darle candela Ellos queman todo Ellos se queman Hasta ellos mismos Para protestar Ellos queman Hasta su propia casa Aunque después No tengan donde meterse Pero El tema de la victoria Es el hacinamiento Que hay ahí El tema de la victoria Es la inseguridad Que hay ahí adentro Una cárcel Hecha para 10 gente Está belgando 2 mil Para que ustedes tengan Una idea Eso es lo que está pasando En la victoria Hablando de los vecinos El tema de la ONU Es un tema interesante Que a mí no me da miedo Es cierto Te consulto Tomando en cuenta El gran nivel De información que tienes Es cierto Que previo A la manifestación De este domingo Se dio una reunión Entre funcionarios De la ONU Y el propio presidente Luis Abinader El presidente Luis Abinader Y el canciller Roberto Han estado En constantes reuniones Con Con La ONU Y con Entidades Internacionales Entiéndase ONG Que buscan Si no Una fusión De la isla Buscan El traslado Masivo De ciudadanos Haitianos A la república Dominicana Y yo digo A mí no me asusta Ese tema De la ONU Porque Ese es el tema Que debe Tocarse Ahora mismo Ojalá Que el que se equivoque Se equivoque Ahora ¿Sabes por qué? Porque los dominicanos Los dominicanos La mano Activamos Hay de nosotros Incluyéndonos Tú y yo Que estamos Activados El año entero Los 365 días Pero los dominicanos Se activan más Cuando hay La presidencial En la presidencial Ya En el caso Dos meses Están activados Está todo el mundo Medio por levantarse Por despertarse Si el presidente Luis Abinader Que ha demostrado Que no tiene El más mínimo Respeto Y amor Por este país Se equivoca Comete El error Y aquí se abre Aunque sea una Casa de campaña Y meten Tres haitianos Abinader Pierde las elecciones Y si es después De mayo Abinader Tiene que salir Corriendo Porque este país Se va a tirar A la calle Eso es el último Golpe Que este país No va a aguantar Estos políticos Aneudis Se han robado Todo Viene uno Y parece que están En competencia ¿Cuál es más ladrón? A robar más que el otro A hacer más corrupción Que el otro A hacer más arbitrarios Más abusadores Que el otro Sin embargo Ese cambio Esa Esa corrección De los mal hechos Que ellos prometen Tú después dices Pero Me prometió Que no iba a ser Tan corrupto Te voy a dar un dato Antes que se me vaya Esa idea Estos son peores Porque los peledeístas Los peledeístas Uno creía Que Que lo habían Lo habíamos visto Todo Los peledeístas Se robaron Todo Pero Lo invertían aquí Lo dejaban aquí El dinero Esta gente De Luis Se está robando Todo Pero 10 veces más Que los otros Y son más perversos Porque sacan Esos capitales Lo amarran Lo envuelven Y lo dejan En paraísos fiscales O sea Que están haciendo No solamente Un robo Al país Que están haciendo Más pobre Al país Lo están endeudando Y lo están empobreciendo O sea Cuando en algún momento Se pase balance A la gestión De Luis Sabinader Nos vamos a dar cuenta Que aquí No vamos a permitir Que un rico Que nadie Que tenga 200 millones De pesos De fortuna Pueda Apirar la presidencia Porque está demostrado Que en República Dominicana Los grandes capitales Son los más corruptos Los más ladrones Y los más criminales Se ha dicho Y quizás Tú has escuchado esto Rafael Guerrero Es un malagradecido Porque Rafael Guerrero Cuenta con el presidente Luis Sabinader Para su protección Y sin embargo Mira cómo habla de él Te lo digo porque Es algo que He escuchado Cómo tú reaccionas Cuál es tu Tu estructura mental De cara a eso O sea Mira pero espérate No te equivoco O sea Cómo responde Rafael a esa crítica Eso Primera vez que yo oigo eso Eso nomás cae en la mente tuya Mira No, no, no Lo he escuchado Mira primero Yo no tengo nada Que agradecerle a Luis Sabinader Al contrario A Luis Sabinader Yo tengo que tener Un 30% Y cuidaos un poquito más De la fuerza Que lo puso a él ahí Yo no tengo nada Que agradecerle a Binader Yo tengo protección Porque el Estado Se vio obligado A protegerlo Pero tú eres militar Tú eras militar Sí Pero yo no estoy protegido Como militar Yo estoy protegido Por el programa Corrupción al desnudo Por lo que yo denuncio Y por lo que yo hago Y por como yo me manejo Luis Abinader A mí No me ha mandado Una manzana A mi casa Claro Porque yo no la acepto Si no tuviera camiones Fulgones de manzana De los 9 mil millones De publicidad Rafael Guerrero No se ha tomado un café Ni se lo va a tomar Ni se lo va a tomar Tú estás viendo Entonces Como diablo Yo tengo que agradecerle a Luis Ni siquiera me respetó Porque Tú quieres que te diga algo Cuando sale el caso Ángel Martínez Con los 37 capos De Que él denunció Que él denunció Del PRM Yo estoy durmiendo En parque En Estados Unidos Yo con casa De millones de pesos Aquí Estoy durmiendo En un parque En un parque no En varios parques Yo me mudaba De sitio Porque los ranfitas Andaban buscando Para darme golpes No acepté Que el Departamento De Estado Me ofreció El estatus De refugiado Político No lo acepté Yo tenía a mi mamá Enferma Y mis hijos aquí Que dependen de mí Y yo digo Y como yo después Me quedo haciendo Tiempo extra aquí Sin poder regresar A mi país Y entonces Tuve que valerme Por mí mismo Rodar Y rodar Y Tú sabes Que en Estados Unidos Tú tienes gente Tú conoces gente Y tú vas tres días Y a los tres días Ya tú fastidias Eso Eso lo saben Todos los dominicanos Que tienen familia En Nueva York Específicamente Entonces Yo rodando Me 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 contactan Oficiales De la Fuerza Aérea Compañeros míos De promoción Porque uno de ellos Un coronel De ellos Era cercano A Chubasque Y Chubasque Quería hablar conmigo Y yo ¿Qué quiere hablar Chubasque conmigo? Porque yo traté De mantener Que yo estaba Enfrentando Al gobierno De Danilo Medina Y el PLD Pero que yo nunca Estaba apoyando Ningún partido Y Quería hablar Ese personaje Conmigo Y al final Me Me convenció Como a las dos semanas Y conversamos Sobre Esa situación Tú tienes que Tú tienes que Defendernos Porque si no Se está cayendo El proyecto Hemos perdido Nueve puntos Con los ataques De Ángel Martín De Ángel Martín En la última semana Luis te manda Decir Que esto Que tú quieres Que cargo Tú quieres Yo no quiero nada Y esto Y lo otro Y por aquí Por allá Ya me había contactado El doctor Fadul Porque Acidentalmente A mí me dio Una alergia Y se me enfermó Un ojo Y la irritación Era tan Tan grande Y yo pasé Por una farmacia Con un amigo Y no podía Comprar los medicamentos Porque los medicamentos Eran Eran medicamentos Estaban caros En ese momento Y yo no estaba Produciendo dinero Yo Estaba rodando Todo lo mío Aquí ellos Rompiéndolo Y ese señor Era amigo Del doctor Fadul El de la farmacia Y ese señor Ve que nosotros Estamos llamando A un amigo Para ver Si está muy lejos Que venga Y aporte Un par de pesos Porque Ya yo no contaba más Tenía tres días Que no hacía programa Porque tenía un ojo Casi al perderlo Y el señor Me dijo Miren ¿Cuánto Ustedes tienen Tanto? Yo soy dominicano Yo te pongo eso Tú estás haciendo Una buena Labor Y después me llama El doctor Fadul Pero él nunca me dijo Que conocía a Fadul Y me dijo Que ese era su compadre O su amigo Y me dijo Mire Usted no puede Andar así Usted es un Patriota Usted se la está Jugando por este país Y Fadul Sabía Que del equipo De luz Me habían mandado 50 mil dólares Ofrecer Y yo no lo acepté Usted tiene que Aceptarlo Porque eso no es Que usted lo está pidiendo Que usted lo necesita Porque usted lo necesitamos Vivo Esto Puede consultar Doctor Fadul Porque por eso es que Yo tengo credibilidad Pues yo te doy las cosas Con nombre y apellido Con fecha Y te especifico Entonces que diablo Tengo yo que agradecer A este A este libanés Si yo cuando vengo Al país Me quieren detener Ya en un gobierno Que entró Casi por mí Y me quieren detener En el aeropuerto Y si no Es porque vienen Tres vuelos ahí Que convergen conmigo Y quieren quemar El aeropuerto Me hacen un lío En el aeropuerto Y le voy a agradecer Yo a este caballero Y seguridad Yo tengo seguridad En el momento Que a Luis Le dé su maldita gana Puede agarrar la seguridad Y metérselo en un bolsillo Por no decir otra cosa Está viendo Yo no tengo nada Que agradecerle a Luis Nada Ni le quiero Tener nada Que agradecer Yo le agradezco Lo que la gente Me quiere a mí En la calle Queda entonces Ahí desmentido En base a esta versión El tema De la conexión De la seguridad En fin Que el gobierno No, no, no Yo tengo nada Que ver con el gobierno Nada Claro Yo tengo Conocidos Y amistades Pero que no tienen Que ver Nada De un trato Gobierno Oficial Conmigo No Tú conoces Una gente Lo ponen En algún lugar Ahora mismo El cardiólogo Mío Es ministro Ah, pero no sé Yo que lo pongo Que yo creo Que él no necesitaba Eso Pero lo ponen ahí Pero es un tipo serio Bueno, bueno El gobierno Tiene gente seria Entonces Sí, sí No, porque no todos Oye El que generaliza Miente Nunca Son 100% Malos O 100% Bueno Lo que pasa Que los malos De ahora Son perversos Porque No solamente Se llevan Los capitales Sino Que los sacan Del país Están sacando Los capitales La postura Contestataria Del gobierno De Luis Abinader De cara A la ONU ¿Tú entiendes Que es genuina? No, yo no le creo A Luis Abinader Luis Abinader No le creo Luis Abinader Es un mentiroso Luis Abinader Lo ha demostrado Que un mentiroso Luis Abinader Te dice una cosa Y hace otra Luis Abinader Nosotros los dominicanos Tenemos que estar alerta Ahora Pero es bueno Que pase ahora Porque la ONU Que está desesperada Con esa situación Que ellos la han dejado Llegar ahí A ese extremo En Haití Para provocar El doble play Arrancan para allá Métele 3, 4 millones Para allá Entiendan Dominicanos Las élites Yo no he querido Meterme En esos temas Del nuevo orden Agenda 2030 No, porque Es que eso es muy Capitalismo de la vigilancia Es muy subjetivo Es que nosotros Tenemos problemas Tan agobiantes Ahí, ahí En los ojos Para tú pensar Como está pensando La élite fuera Ahora Los reflejos Que llegan Para que ustedes Entiendan A los norteamericanos A los franceses A los canadienses No les interesa Llenar la república De haitianos Porque no quieran Hacer una fusión No La élite En el mundo Yo no sé Qué genio Llegaron A la conclusión De que No quieren Gente Aferrado A patriotismo A cultura Por eso Te rompieron La cultura Con el reggaetón Por eso Permitieron Que los tígeres Ahora Hacen música Que los tígeres Lo degenerado Ahora Son artistas Y lo premian Y son Se hacen ricos Porque te Desvinculan Tu cultura Ahora Aquí se celebra Halloween Gente Celebrando Halloween Que no tienen El más mínimo Significado De lo que es Halloween Gente Que no se ha montado En un avión Que ni siquiera Han ido a Nueva York Y te celebran Halloween Te celebran La fiesta del pavo Te celebran El 4 de julio Aquí Pero no saben Quién fue Duarte Pero no saben Quién fue Mella Porque ese es Ese es el interés Crear Mano de obra Crear Consumidores La élite Quieren Que nosotros Seamos Trabajadores Consumidores Que tú no tengas Apego de nada Que si tú te tienes Que ir A vivir Para Inglaterra Te va Y a ti se te olvidó El barrio El campo Y tu provincia Y a ti se te olvidó Todo lo que tú haces aquí Cómo era Que se hacía la cosa aquí Que si tú tienes Que ir para acá Nada te va Porque allí te van A pagar más Y te va con la familia Y te desvincula Y te olvida De que jamás Tú vas a volver A ver tus vecinos Tus familiares Y si ellos Logran eso Entonces van En coche Porque entonces Les va a ser Van a tener Menos Menos Eh Reticencia Menos Posición Menos Fuerza Y ahí vienen También La Los problemas Para no Que no te tomen El video De De los problemas De género Que tenemos ahora Sí, sí, sí Donde las cosas Que antes Eran perversas Ahora eso es Lo ideal Sí En la parte final Quiero Eh Que en la quinta pata Tú Tú Por lo menos Des tu versión De los hechos En torno Al tema Eh Honestamente Yo no sé Por dónde vino ese tema Con tu Enfrentamiento Con John Berry No sé Pero Si tú quieres Yo te lo explico Hay una versión Que se dijo aquí Que trajo a su vez Un problema Mira Mira la versión Mira Eh Yo Saludo Los muchachos De la quinta pata Menos Al gordito Que ese se ve Que otro ratrero Igualito Que yo Te puedo garantizar Cuando tú No Que ese no va hasta aquí Porque si no No vengo a la quinta pata Está bien Ok Yo no doy entrevista Yo me doy el lujo Yo me doy el lujo Que yo soy una de las plataformas Más fuertes Que tiene la República Dominicana Y la de mayor credibilidad Yo no tengo necesidad De yo salir a otra plataforma Yo Acordé Con tu productora Venir Porque yo sentía Que yo tenía una deuda Contigo Porque cuadramos Una vez que yo iba Para un programa tuyo Y por mil problemas Que yo tengo Cuando Me pitó la alarma De que yo Yo estaba en una audiencia Y como diablo Me salgo de una audiencia Y como te llamo después Para yo decirte a ti Que yo estaba en una audiencia Y tú me decís Tú no sabes que estaba en una audiencia No porque Conmigo juegan así A tratar de joderme Entonces Yo siempre tengo Que está A la ofensiva Y a la defensiva Combinándola Ambas Mira John Berry John Berry es Un ser Degenerado John Berry es un drogadicto John Berry es un tecato John Berry es un mentiroso Un mal padre Un mal hijo John Berry es un mal esposo John Berry Tenía un camarógrafo Vamos a ver el principio Porque Como Como yo ocupo mi tiempo Con un drogadicto Con una basura Como John Berry En mi boca Yo llego Después de pasar Ese periplo Todas esas necesidades Todas esas vicisitudes Ah porque el tema es de lejos Yo llego en el 20 Y a mi me llama José Luis O Jorge Luis No se creo que es un hermano Un primo de John Berry Yo estoy acabando de llegar al país Yo vengo Con 65 dólares En un bolsillo Y dos vehículos Que dejé en la marquesina Fundido Y uno quemado Fundido y quemado Por el gobierno de Danilo Y mi casa desbaratada Yo vengo sin nada Y mi casa Ya se la habían pasado a un banco Que yo le había ganado dos sentencias Y en lo que me hicieron salir corriendo Agarraron Pran pran Y le pusieron la casa mía En la mano ese banco Porque me dijeron Cuarto Y no tienes problema con nosotros Si vienes de este lado Y si no Te vamos a llevar a la edad de piedra Y me llevaron a la edad de piedra Y yo llego Un 18 de agosto 2020 Paso un problema Con Alburquerque Y con El que está actual Que no se sabe todavía Cual fue que me mandó a detener Pero yo en ese momento Entendía que era Alburquerque Porque era el jefe Y yo siempre me voy con los jefes Y yo hago un video Y le digo Oye pero este presidente Este malagradecido Y le digo Ya compré Y de una vez le digo Compré Ya yo estoy aquí Ya eso Dice que yo estoy Que yo no estoy Ahorita cojo un fusil Y te salgo a buscar Si tú eres hombre Vamos juntarnos Fusil en mano Para que resolvamos Este problema Y en cinco minutos Lo destituyó Pero ni siquiera Me mandaron a buscar Ni siquiera me mandaron Alguien a preguntar Que fue lo que pasó El gobierno Porque ya es Lo que hace un ministro Lo que hace un director Afecta al gobierno ¿Verdad que sí? Porque son miembros del gobierno Y nadie me dio una excusa Nadie me dio nada Y yo seguí Yo llego Y de una vez cojo El training mío Y comienzo a darle cajeta A todo el mundo Y comienzo con macarrulla Que de Que vi que Lo designaron Yo dije ¿Pero y cómo va a hacer Que van a poner ahora A la iglesia Mano Lutero? Y le entré a macarrulla Pero A mí me hacen una llamada Ese primo O hermano De John Berry Y me dice Yo estoy Cerca de Muelle 47 Un restaurante Que está En la entrada Del embajador Rafael No sé quién Le dio mi teléfono Quizás lo cogieron De un video Nosotros estamos aquí Con John Berry Que nosotros te queremos conocer Y John Berry Quiere conversar contigo Para hacer una alianza Contigo Yo me imagino Que ellos están hablando En el piquel Porque son varios Y yo ahora más estoy conversando Con uno Y una alianza Conmigo Yo me quedé como sorprendido Una alianza Conmigo Porque lo que es John Berry El Pachá Vaina Ángeles Es un grupo De generados Que ha hecho De todo De todo Lo que no debe hacer Un ser humano Eso lo han hecho Pero Treinta años Haciéndolo Entonces Me sorprende Porque yo no soy amigo De nadie De esa gente Ni Yo tengo pocos amigos Y como que Una sociedad Conmigo Yo me quedé ¿De dónde sale esa vaina? Y yo Que soy muy yo Le digo Mire caballero Yo soy Seguidor tuyo Yo soy hermano Primo No recuerdo bien Qué fue lo que me dijo Que era de John Berry Me dijo Aquí está Rafael Caminero Yo He conversado varias veces Con Caminero A Caminero yo le tengo Cierto aprecio Cierta Lo distingo Un poco Porque yo no creo Que Caminero sea Aunque ande con ellos Que sea Tan Que sea De ese grupito Así de ellos Y yo le digo Mire caballero Yo Con John Berry No me siento Ni obligado Yo no pierdo Mi tiempo Con extorsionadores Con delincuentes Con drogadicto Con drogadicto Yo Represento El país Porque tú sabes Cual fue la vuelta Que se me hizo Yo venía dándole duro A Simón Lizardo Yo venía dándole duro A Felipe Pérez Que fue El ex jefe De la fuerza aérea A Simón Lizardo Contraloría Hacienda Iván Reserva Iván Reserva Que en este país El único que anda En el único que anda Diciendo en este país La cosa como son Soy yo Después Todo el mundo Anda amagando Y El 90% Buscándosela Entonces Ellos me dicen Que John Berry Tiene informaciones Porque anda con ellos Hay Documentos Que ponerme en la mano Y quiere hacer una sociedad Conmigo Para que yo le haga un video Y él le irá a cobrar Y yo digo Coño Pero ustedes son Y yo le digo Caminero Y ustedes anden No Y por eso Yo hablo con Caminero Te estoy dando nombres Te estoy dando nombres Y apellidos Y pasó eso Como a Las dos semanas Yo estoy dándole cajeta A Foquito A los Foques Que de paso Lo tenía ahí Con las dos bolas Agarrá 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 Para caer preso Y las autoridades Al más alto nivel En este país Me frenaron Frenado Es un tema Que alguna vez Yo no lo voy a decir En este país Frenado Pidiéndome Cacao Favor Me Lo salvaron Pues lo tenía ahí Y llorando Como un bebé Lo solté Porque si Las autoridades Que son los que tienen que proceder Te dicen a ti Que en vez de proceder Lo que quieren es proteger Tú no puedes estar perdiendo tu tiempo Porque tampoco Yo soy de hierro Para venir Chocando con el Estado Con el Estado Con el Estado Y con las autoridades Y con las autoridades Entonces Se destapa John Berry Y dice Que este señor Que tal cosa Que hoy Y yo lo iba a demandar Pero Después analice Yo no tengo En ese momento Yo no tenía cuarto Para demandar En ese momento Yo no tenía Ni tiempo Para demandar Y lo que hice Fue Esa basura Que ruede Pero un día De tanta información Que yo manejo Me topo con un expediente John Berry Haciendo un acuerdo En fiscalía Tres veces Devolviendo dinero De viajes ilegales Que él hacía Engañaba a la gente Y cuando ya lo iban A meter preso Tenía que hacer un acuerdo Para devolver dinero Yo digo Pero el pajarito Es verdad Que no es fácil Y entonces Ahí Veo un expediente Donde John Berry Tiene un cuñado Hermano de su esposa De 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 Cambita De una familia Muy seria Y manda al chamaquito A capearle una droga Tú sabes lo que es capear A comprar A comprar Veo Búscate un buche allí En tal punto Y el chamaquito Que no es de nada Cuando llega al punto Tiene la mala suerte Que han ido a darle Un tumbe al punto Y el primer tiro Que tiran Matan al muchachito Y ahí viene La debacle De John Berry Y la familia Ahí tiene que dejar La mujer Le consiguió una visa De esa que él conseguía Y la dejó En 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 Nueva York En Queen Después Nueva York Igual que se dejó Antonio El que Eddie que es reportero De él allá Lo dejó En En España Como dejó Al hermano de Antonio Que tuvo que vender Un carro Que le dicen Chiqui Que en estos días Lo apresó La Dicrin Y la DNCD John Berry Vende visa Para Europa John Berry Vende visa Para Estados Unidos John Berry Y es drogadito Las autoridades Tienen No Rafael Guerrero Las autoridades En el caso De Kiko La Quema Tienen a John Berry Con audios Con interrogatorios De lo que John Berry Hacía en esa organización Ok Él Ya en la parte final Pero oye lo que te estoy diciendo No yo Lo tiene el ministerio público Pero a eso voy Porque yo presento varios Interrogatorios Porque fue los últimos Que me quedaron Que no me Tenían orden de arresto Con él En noviembre Ok Él te está demandando Ahora por Eso es mentira John Berry ¿A quién va a demandar John Berry? Ese baboso Dile a él Que te traiga Hay un video de él ¿A dónde? Porque oye El drogadicto Oye Déjame explicarte Pero a mí me da Porque tú te haces Porque de De los youtubers Tú eres un tipo Brillante Tú tienes estudios Tú tienes formación La droga Te raye el cerebro Y en su Tú no ves el abogado Que él se busca Que Que parecen Él y Y John Berry Y el otro El gordito de aquí De la quinta pata ¿Cómo que se llama? Mario Herrera Y Mario Herrera Esos son los tres Que echan a Pedro En el pozo Salpa cual Los tres Eso no Eso tú lo bate Y no da nada Pero debo decir Debo decir que Mario Como comentarista Es brillante Es una basura Mario como Cuando Mario Coge el nombre mío En la boca Ese baboso Debe entender Que se está refiriendo Coño Al gurú De este país Va a venir Este baboso Este coño Don nadie Sin estudios Sin nada Porque la gente Me oye a mí Mario Tecnólogo Es tecnólogo Es tecnólogo Del coño Asesor De comunicación Tú estás viendo Porque la gente Porque la gente Me oye a mí Hablando el idioma Que entiende la gente Y yo Me gaté la nalga Sentado en butaca ¿Usted cree que es de pendejo Que yo saco Ese análisis? Por eso yo No me apandillo Por eso yo siempre Ando solo Para que no se me peguen A bláteres Como Mario Tú te das cuenta Que yo puedo Usar palabritas bonitas ¿Verdad que sí? ¿Eh? Entonces Mira que pasa Coño Como tú Vienes A defender A una lacra Como John Berry Pero que no importa Tú puedes ser amigo Tú puedes ser amigo De Barbecue Y tú no puedes salir Hablar En público Que lo que Barbecue Está haciendo Está bien hecho Tú estás viendo ¿Qué hace John Berry? Vamos a hacerte esta anécdota Con nombre y apellido Con nombre y apellido Para que ustedes vean Que John Berry Tiene su mente dañada Que me demandó Pero ¿Dónde está la demanda? Dile que te enseña La notificación a mí Hermano John Berry Es un mitómano John Berry Es un enfermo Y John Berry No se le ocurrió Decirle a Hugo Chávez Y Polito te quiere matar Y cuando lo pusieron Enfrente a Hugo Chávez Él mismo lo dice Y dice No ya yo tenía que echar Para adelante Y me inventé una baile Te quieren matar Que yo me quedé Como cinco días O sea fue John Berry Que no se chisme Sí Pero él mismo lo dice En un programa Y dice No Y me pasé cinco días Comiendo de todo Y viajando en avión Pero Alvarito Y ya estoy descansado Y van a matar Por ese lío Pero tú estás viendo Eso es Tú sabes por qué pasa eso Porque tú le haces caso A un enfermo O sea porque Alvarito le hizo caso A John Berry Claro El difunto Alvarito No porque Alvarito Era brillante Pero tú sabes que Cuando quería joder Buscaba donde no había Entonces mira esto Mira esto Yo Voy a un restaurante Que está frente A A un canal de televisión Un restaurante chinito Que está ahí Eso es Cacicago Eso es Mirador Sur ¿Sabes cuál es el canal? No me quiero acordar de repente Pero continúa Sí Pero tú sabes cuál es Es verdad que sí Yo porque no te lo quiero mencionar aquí Porque estoy en una plataforma Que no es la mía Dale Y Yo vengo Yo tengo una reunión Con Una Una delegación Extranjera Uno diplomático Extranjero Y yo invito A Rafa el Caminero Que nos juntamos A almorzar Oh Caminero Ven Yo iba A coger carreteras Digo yo Yo no voy a salir A coger carreteras A Quinto Diablo A comer Los caminos Si ya yo estoy aquí Yo mejor pierdo Los 30 minutos aquí Me voy bien conmigo de aquí Y nos sentamos a comer Caminero y yo Que es compadre John Berry Y cuando vamos saliendo Caminero y yo Solo Solo John Berry Tengo una esquina Esa boca de trueno John Berry La identifica a todo el mundo Es Escandalizando Porque no tiene ni educación Escandalizando En un restaurante Gente decente Y anda con cinco Todo el que anda Con John Berry Es igual a John Berry Con cinco de general Igual que él No lo conozco Pero nadie Que se repete Puede andar Con una figura así Y están los cinco En una mesa Y John Berry Me mira Mira el que me difamó Y tú sabes Lo que hago yo Me paro En el medio De la sala Mira y me levanto La chaqueta Le digo Mira Desalmaíto ando Porque él había dicho Que me iba a romper la boca Entonces lo que hizo John Berry Metió sus dos paticas En la mesa Caminero Te lo puede decir Caminero Te lo puede decir Que está ahí Y es compadre de él Y se puso a hablar Con los otros Porque Tú crees que es lo mismo Llamar al diablo Que ve lo venido ¿Eh? No es lo mismo No es lo mismo ¿Pero qué pasaría Por ejemplo Ahora ya Para cerrar Porque quiero que tú Hables con estos muchachos ¿Qué pasaría ahora Con Fernando Y José Maracayo De La Quinta Pata ¿Qué pasaría ahora Si face to face Tú te ves con John Berry No, John Berry No se ve face to face John Berry Yo no vamos a ver face to face Pero fue a tu casa Yo Pero porque yo no estaba ahí Yo estaba en la procura Yo estaba en Tú asumes que Tú asumes Tú asumes que Él sabía Que tú no estabas ahí Pero claro Hermano Tú crees que John Berry Se come Lo que hace No John Berry es loco Pero oigan esto John Berry fue a mi casa No fue solo Fue con un grupo armado John Berry fue con Tres tipos Con escopetas Y pistolas En dos jipetas De su propiedad Porque es tan estúpido En la Mercedes Blanca Y en una Land Cruiser Vieja Negra Con tres tecatos Más Eran cuatro Porque había uno Habían dos Que tenían Pasamontañas Y uno se lo quitó Y yo dejo seguridad Allá Y uno La seguridad Lo vio Y él va Pero tiene cuatro Tigres armados Ahí Porque ellos Asumen Que yo no estoy ahí Pero por si acaso Por si acaso Por si acaso ¿Qué tú crees Que puede pasar? Entonces Yo Yo le deposité Una querella A John Berry Por eso Y yo si se la deposité Y le estoy dando Y le estoy dando el tiempo Al Ministerio Público Y a la Procuraduría A ver qué van a hacer Porque yo si no soy Yo si no ando De jugando Y esto Primera vez En la historia Que alguien Va a la casa De otro Y se graba Y lo sube A la red Y dice Vine a matarte Baja Que te voy a matar Como un perro Baja O sea Es una amenaza De muerte Es una vía de hecho Él fue a mi casa Él fue a buscarme Y si por mano El diablo Le salen mal Los cálculos Y yo vengo saliendo Hay una desgracia Entonces ¿Qué es lo que hay que evitar? Si John Berry Y sus drogadictos Me matan Un muchacho Lo mío La sociedad Pierde Un guardia Un policía O un seguridad Simple y llanamente Pero De familia De gente Que lo que andan Es trabajando Y si matan Uno de esos drogadictos Entonces Viene la familia A reclamarlo Como que tú mataste Una gente Como que Que no fue un drogadicto No fue una basura Perdonen los drogadictos Porque estos son peores Que no fue un drogadicto Una basura Que tú mataste Que fue John Berry El socio De Kiko Laquema Y quien tiene la culpa El ministerio público Porque si meten preso A John Berry En diciembre Que tenía una orden De prisión Y yo voy a venir aquí Yo soy El que más credibilidad Tiene en este país República Dominicana Nadie Está ni a 15 kilómetros Detrás de mi Incredibilidad Y yo te estoy diciendo John Berry Tiene una orden De arresto Que no le ejecutaron Tendrá el ministerio público En su momento Porque yo lo voy a llevar A ese caso A que digan por qué Porque es Que yo presento Un interrogatorio Donde un tipo De los capos De Kiko Laquema Dice Se reunieron El coronel fulano De tal Y John Berry Que lo trajo John Berry John Berry Por hacerle visa Y cambio de identidad A Kiko Laquema Para sacarlo Para que no lo maten No sé No sé De cuánto se habló ahí Pero Kiko Le dio 200 mil O 300 mil pesos Reloje Y anillo de lujo Y me mandó A comprarle dos pecaos A la presa Y cuando yo vine Le traje los dos pecaos Y ellos se iban Se los llevaron John Berry Agarró los dos pecaos Y se los llevó El coronel no quiso Pero Cuatro o cinco horas Después Se le estaban tirando A el mismo coronel Pero no existe La posibilidad Me voy a poner ingenuo Aquí De que esas personas En el interrogatorio Haya nombrado A John Berry Por un asunto De No Pero y quién Le va a preguntar Y John Berry Es objetivo Del gobierno Y John Berry Es objetivo De nadie Y quién le va a preguntar A El tipo Va y se entrega El tipo No estaba preso O sea A lo que voy Tú entiendes Que ese testimonio Es verídico Pero que no es Del solo Ahí está La mujer De Kiko La quema La mamá La mamá De la niña De 14 años Menor de edad Que John Berry Saquen un video Diciendo John Berry Que diga Que le dijo Kiko Antes de Coger la loma O sea Que interés Que interés Que interés Puede tener Un capo Que lo andan buscando Por venta de droga Por muerte Por Por secuestro Por andar con menores De mencionar John Berry En qué En qué te beneficia eso Sobredimensionaron La figura De Kiko Laquema Claro Kiko Mira Aquí están Sobredimensionando Muchísimas figuras Pero Aquí nadie La acerté Aquí nadie Toca Yo decía Pero es que un capo Así como me lo quieren pintar No me da el perfil De Kiko Laquema Por Dios No, no, no Mira, mira, mira Es que aquí Lamentablemente Tenemos mucha gente Espavientosa ¿Cómo es? Espavientos 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 Me decía a mi mamá Ya, yo no sé Pero antes Era cuando todo Hablaba duro Ahora esto Es que son Espavientosos De verdad Le ponen A los Capitos De microtráfico Que de verdad Hacen daño Porque andan matando gente Hacen mucho daño En los barrios Como que son Un Quirino Quirino No, hombre Quirino Un empresario Sí, sí, sí Quirino Un empresario Un hombre educado Tipo de De un trato Que no es como Esto Baboso Estos son Estos son Gusanos Ratones De alcantarillas Entonces Lo ponen Y lo dimensionan Es verdad Que hay que salir A combatirlo Porque ellos Son los que están Dándole más duro A la sociedad En los barrios Y a la A la juventud Pero no son Los No son De esa dimensión Y por qué Nadie había Mencionado aquí A Visiguan Capo de capo Un Inca De De estos Grupos Los Latin King Que no son fácil Como Muerte Con vaina Con kilo Dirigiendo Artista Pero nadie Toca eso ¿Cómo se llama? Visiguan César Recuerda el nombre Ese fatal Nada más Rafael Guerrero Corrupción Esa gente Así Visiguan Tú sabes lo que voy a hacer yo ahora Ahora me voy a querellar Y lo voy a denunciar A todos Programa que yo haga Voy a poner a trabajar Jenny Si Si es que no está trabajando A full time Programa que yo haga Programa que le deposite Una denuncia Una querella Jenny Berenice Se acabó Esto baboso Y que déjame demandarlo Demándame Que el Estado Venga y te busque Primero Aprovecho Para darle un saludo Al asesino Ladrón Y criminal Del mayor general Guillermo Gumán Fermín Amigo tuyo Amigo Eso si otra rata Grande Es una basura Ese tiene un cementerio Y se pinta de serio Ladrón ¿Por qué Se va A A Chile Estudiar Cuando era capitán Dile a él Que te diga Los relojes Y los cuadros De una investigación De Banreselva Que se robó Y el papá fue a llorarle A Balaguer Y no fue No fue el papá Que Que Consiguió Que Que Balaguer Lo chanciara Te voy a dar una primicia Fue Macorís Porque mi papá Era De los generales Balaguer También ¿El papá era amigo O del papá de Gumán Fermín? No sé si eran amigos Mi papá No sé si el papá De Gumán Fermín Como era Pero si era Igual que el hijo Que crió No era amigo Mi papá Mi papá era duro Pero serio Después preguntar Coño Hasta los enemigos De él ¿Serio? Papá Balaguer Yo vi a Balaguer 14 días Antes de morirse Que yo iba Para una peleboceo Con Joan Guzmán Con Agapito Sánchez Yo tenía Joan Guzmán Y yo había ganado Una Una subasta En el Hotel Lina A Don King Promotion Rafael Guerrero Con una empresa Que tenía Que se llamaba Guerrero Mende Promotion Le ganó Una subasta A Don King ¿Y por qué Le ganó Una subasta A Don King? Porque yo tenía Dinero Igual que Don King Porque yo sabía De boceo Porque yo era El dominicano Que más dentro Del inside Del boceo había estado Había trabajado Con el Don King Con Bob Barron Con Lou Duva De Main Event Con el mismo Oscar de La Hoya Con empresario Bocítico Grandísimo En Europa Y en Asia Y yo sabía Más o menos Que costaba Esa pelea Y yo dije Estos tígueres No van a pasar De aquí Entonces yo Sacrifiqué 15 mil dólares Más Y después Don King Me invitó A Tallahassee A su casa Tiene una Una propiedad Grande Ya está muy enfermo Tiene una propiedad Grandísima De mucha hectárea Cerrada Y ahí tiene Todos los rines Que Donde él ha hecho Pelea Importante Y él me dijo Ven acá Y como diablo Que tú dices Me ganaste una subasta A mí Y yo dije Mira Don Yo dije Esta pelea Cuenta tanto Y siempre hay un margen Y yo dije 5 puntos más 5 puntos menos Yo dije Me voy a ir En vez de 5 puntos Me voy a ir 10 más por encima Porque a nosotros Era que no interesaba La pelea Porque Si la ganaban ellos Me llevaban a un escenario Donde ellos quisieran Y los jueces Lo elegía La comisión del lugar Donde ellos nos llevaran Y entonces La gané yo aquí Y negocié Con De La Hoya Y negocié Con Los indios Del Siquán La tribu del Siquán Del cajón de California Y la llevamos Para San Diego Y ahí la dimos Entonces Esa es La 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 historia De De esa peleita Y esa Y esa subasta Bueno Rafael Gracias por Compartir Informaciones Primicias Acá Y un poquito De tu vida personal En Impolíticamente Correcto Y entiendo Que como Este tema Se desarrolló La quinta pata Ahí Tú puedes Quizás Aunque yo sé Que aquí Compartiste Del behind the scene Honestamente Yo no sabía Que ese tema Venía de tan Entre tú Y John Berry Venía tan de lejos Yo no tengo Tema con John Berry John Berry Tiene el tema Conmigo Lo que pasa Que cada vez Que yo quiero Multificarlo Le digo Drogadito Tecato Que fui a donde Amadita Que te enseñe Que te enseñe Que te enseñe Los doping Que se hace Gracias a ustedes Por estar hasta la parte Final de esta Conversación En pie Para el próximo Resorte Media Es también Productora Audiovisual Y aquí tenemos Espacios Rentables Para producir Contenido Pero también Si tu empresa Tiene una actividad Fuera y Va a hacer una Transmisión En tiempo real Puedes contar Con resorte Media También si Necesitas Alquilar Equipos Para filmaciones De películas O eventos Tenemos Grúas De 40 20 pies En fin Otra cosa Artista Independiente Que tiene que hacer Un videoclip En calidad 8K 6K Con imágenes De stock Bueno pues Lo podemos hacer Acá en Circuito Cerrado Con los presupuestos Más Competitivos Pero si también Requiere Asesoría Para la producción De contenidos En plataformas Como YouTube También puedes Contar Con nosotros Resorte Media Todo lo que Necesitas En todos Los ámbitos Cuando se trata De producción Audiovisual 829 741 30 6 3 3 3 3 4 6 6 6 6 6 7 6